El pasado 16 de septiembre circuló por las diferentes redes sociales un video en el cual se observa a un grupo de indígenas perteneciente al pueblo Misa tirando al suelo la estatua de Sebastián Velarcaza Ante este hecho el alcalde de Popaya Juan Carlos López Castrillón salió a decir lo siguiente ante los medios de comunicación La marcha del día de hoy fue acompañada por el gobierno del municipio de Popayán Ayer hicimos contacto con sus organizadores, estuvimos con ellos Garantizamos que se desplazaran sin tener dificultades ni problemas Defendemos la protesta social, es legal y es legítima Todos tenemos derecho a protestar Lo que repudiamos es la violencia Agredir un símbolo de la ciudad Una ciudad que es multicultural, que es diversa Que ha acogido a miles y a miles de personas Y la seguirá acogiendo Vamos a restaurar esta estatua Y vamos a volverla a poner en su pedestal Porque hace parte de nuestra historia La historia que está ahí, que no la podemos borrar Como tenemos que respetar los símbolos de la historia y las culturas Somos afros, somos indígenas, somos mestizos Eso significamos nosotros Respecto al pronunciamiento del alcalde hay que decir varias cosas Número uno Se debe cambiar la historia cuando esta no es correcta O no representa realmente la historia como debe ser No se le puede enseñar al pueblo a adorar o admirar a aquellas personas Que le han hecho tanto daño en el pasado al pueblo mismo Es cierto, el pasado no se puede cambiar Pero sí se puede cambiar el presente y el futuro Y si nosotros, yendo al pasado, encontramos una información que no es cierta Que no es correcta Pues se debe cambiar en el presente para luego hacia el futuro Número dos Es muy lindo hablar de diversidad, de pluralidad, de inclusión Pero esto en el discurso suena muy bonito Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Realmente se da? ¿Cómo es posible que un alcalde salga a decir y hablar de pluralidad y de diversidad Y luego empiece una acción contra las personas que están exigiendo justicia Hacia hechos históricos que se han presentado y que han afectado su integridad personal? Esto nos permite también comprender la doble moral que se vive a través de la política Como se dice una cosa, pero se hace otra, totalmente distinta Hay que decir que ante esta decisión del alcalde junto con la policía De ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos para dar con los responsables Que como muchos ya se habrán dado cuenta Pertenecen al grupo de indígenas MISA Muchos ciudadanos empezaron a responder con la siguiente campaña Es que es muy importante que todos comprendamos Que cuando nosotros hablamos de política o de Estado El Estado somos cada uno de nosotros Y también es importante que reconozcamos de dónde surge el discurso Porque el discurso también se forma desde la institución Desde la formación Entonces desde allí se empiezan a gestar todo tipo de discurso Que lo que hacen es dividir a la ciudadanía Y más que dividirla, también termina afectándola a ella Desde allí la importancia de analizar y comprender Cuál es el discurso, cuál es el discurso que se maneja desde la política Y así como nosotros elegimos a uno representante Tenemos el derecho para expresar y revocar nuestra decisión Porque el Estado somos cada uno de nosotros